En nombre de la Asociación de Humoristas del Cibao, queremos darles las gracias a todos los medios que se han prestado para difundir la noticia y que lo han hecho de manera responsable, sirviendo la información, no retorciendo una noticia de manera morbosa para conseguir views y likes, que eso es algo de lo que a nosotros no nos gusta porque es asqueroso, tomar el dolor ajeno para lucrarse. Entonces, en este momento en que estamos despidiendo físicamente a Nicolás Díaz, Margaro, queremos sencillamente recordarlo como fue. El tipo bonachón que le dio a todo el mundo su vida y su humor a cambio de porquería, de vigarga que otros hoy día han querido sacar en cara, pero que se la van a pasar muy mal porque las declaraciones vienen con pruebas. Para nosotros es muy desagradable tener que en este momento hacer mención de eso, pero lo vamos a recordar con mucho humor. Y Mariel Almonte va a decir algo y luego unirlo. Y nos vamos con una frase que él utilizaba en las presentaciones en su show. Ahora va a decir, si yo fuera zapatico, yo me caesaré en tu pie, y ahora estuviera viendo, lo que hay zapatico, ve. Yo, en nombre de la Asociación de Humorita Decimado, también quise preparar algo para nuestro Margaro. Nicolás Díaz, Nicolás Díaz, Margaro, hombre humilde y sencillo, que más que un colega, nos llenó de su cariño. Hoy no aqueja tu partida, el humo ya está de luto, pero nunca olvidaremos que hiciste reír mucho. Dejate el escenario para que todo humorita se desplace sobre él y te recuerde entre risas. Fuiste el compañero, el amigo y el hermano, y entre chistes compartimos muchos grandes escenarios. Hoy te despedimos con amor y por lo alto, con tu frase favorita. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos!